Sí, 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 un doble de queso y sin anchoa, por favor, que luego hay algunos que le tarden. Buenos días, bienvenidos hijos de Rock and Roll. Nos hemos desplazado al stand de Doro en el Mobile World Congress de Barcelona para daros a conocer el Doro Libertos 820 Mini. Se trata de un móvil para mayores, algo bastante poco habitual de encontrar en este tipo de ferias, que destaca por una cosa, y es que vais a ver. Tiene Play Store, no se han olvidado de incluirla. La mayoría de ocasiones, muchos de estos móviles se reducen a llamadas, mensajes y poco más, pero en esta ocasión es un móvil muy completo, que como podéis ver tiene Chrome, Gmail y Play Store para descargar todo. ¿Que tu abuelo o tu abuela quiere usar WhatsApp? Pues se lo descarga y lo puede usar. ¿Que se quiere bajar el Tinder? Pues también, y luego que nos explique qué tal le ha ido. El móvil está pensado principalmente para tenerlo siempre a mano. Si vamos bajando por los ajustes, descubriremos su modo Dot. ¿Que es el modo Dot? Pues vamos a ver como, enchufándolo a la base de carga, es un acceso directo a las aplicaciones más usadas. Podemos acceder a las llamadas, a la música, a la alarma, a la configuración, al modo no molestar o a la galería. Todo de primera mano. Muy accesible. Si salimos, está el reloj. Si volvemos a pulsar, está el modo Dot. Es muy sencillo e intuitivo. ¿Qué más tiene el teléfono? Algo habitual. El botón de SOS. Lo podemos configurar para, en el caso de accidente o algún problema que surja, poder avisar a uno de nuestros contactos. Contactos como Barack Obama, que podemos dejar predefinidos en la pantalla principal del móvil. En esta pantalla principal, también hay acceso al teléfono, a los mensajes y a la cámara. Por supuesto, todo ello se puede configurar. Incluso, si lo deseamos, tiene un modo fácil, un modo más fácil de usar, más sencillo, que, como vais a ver, enseguida amplía los iconos. Pues tiene que tener dos teléfonos de contacto, para avisar en caso de emergencia. Además, como no solo del software vive un teléfono, el móvil en sí es bastante cómodo de utilizar. No es tan grande como los móviles que aparecen últimamente en el mercado. Incluye un acceso directo a la cámara, botón de bloqueo y apagado y volumen. Muchos os estaréis preguntando, ¿este móvil me valdría para mi abuelo, para mi abuela, para mi espadro? ¿Puede ser un buen regalo? ¿Cuánto cuesta? Pues de momento sabemos que su precio en libras, de momento, es de 149 libras. ¿De acuerdo? Lo suyo sería, lo oportuno, que aunque en España no suele suceder, es que este precio se adaptara a euros. Ya sabemos que en dólares no pasa. En libras es difícil, lo hemos intentado. El móvil saldrá a venta en los próximos meses y, por lo que hemos visto, está bastante completo.